El sargento Luis Enrique Boyano Espinosa, como muchos de ustedes, soy un veterano de la pacificación nacional y del conflicto del Alto Cenepa de 1995. Como consecuencia de la pandemia, todo el mundo se ha visto afectado y la economía mundial ha entrado en una contracción. Obviamente, el Perú también está severamente afectado. No es momento para improvisaciones e ideas afiebradas, más aún cuando estas ideologías han fracasado en varios países en el mundo. Hago un llamado a todos mis hermanos licenciados para que una vez más se pongan de pie, se pongan la camiseta y defendamos la democracia. Hoy tenemos que elegir entre dos candidatos. Yo elegiré por la democracia, la libertad y por el Perú. Si el socialismo no resultó en una parte del mundo, ¿qué nos hace pensar que en el Perú sí resultará? Más aún cuando Pedro Castillo, que es rehuyendo a los debates públicos para ocultar sus limitaciones, y Vladimir Serrón, quien es un condenado por corrupción. A mis hermanos licenciados, veteranos de la pacificación nacional, quienes están apoyando a Pedro Castillo, los exhorto a que reconsideren su voto. Hermanos, en el Perú hay muchas necesidades, pero les aseguro que el socialismo no es la solución. Hermano licenciado, si aún persistes en apoyar a Pedro Castillo, es tu decisión y yo te respeto. Yo no estoy contra ti, yo estoy contra tu candidato, ese candidato que pretende imponernos el marxismo, socialismo, leninismo. Hago un llamado a todos mis hermanos licenciados, veteranos de la pacificación nacional y del conflicto del Alto Cenepa de 1995, para que una vez más nos pongamos de pie, nos pongamos la camiseta, defendamos la democracia y defendamos el futuro de todos los peruanos. Hermano licenciado, este sábado 15 de mayo a la 1 de la tarde en el Campo de Marte, un grupo de veteranos nos traemos reuniendo para comunicarle al Perú que estamos en contra del marxismo, socialismo, leninismo y manifestamos nuestro total apoyo y lucharemos por la democracia, por la libertad y por el Perú. Si tú quieres unirte, te esperamos, no te olvides, este sábado 15 de mayo, 1 de la tarde, Campo de Marte. ¡Viva el Perú! Gracias por ver el video.